En el periodo del 26 de junio al 2 de julio, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reportó una disminución en los fallecidos a causa de los accidentes en el país. En total se registraron 832 accidentes, 10 fallecidos y 39 lesionados. Las colisiones incrementaron en 13 los lesionados. En 143 municipios de nuestro país, el 93% de los mismos no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 832 colisiones. Resultaron 10 personas fallecidas y 25 lesionados. De las 10 personas fallecidas, 5 conductores de motocicletas, 3 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 5 por exceso de velocidad, 4 por estado de heredad y 1 por incundencia peatonal. Teniendo las recomendaciones, 5 peatones en la vida también con prudencia. Antes de que salva, observen a ambos lados y recuerden la tela de los niños y de los adultos mayoritarios. Respeten los límites de velocidad y atiendan las señales de tránsito. Recuerden la desnegadeza en la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito, 5,2% de visitantes. A los motociclistas y ciclistas, usar siempre el casco, el roqueño y chalecos respectivos. Asimismo, aplicaron 8.275 multas a conductores. Aplicamos 8.275 multas relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de TNG, exceso de los lados, desaprender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en higiene continua. Se ocuparon 211 vehículos a conductores en estado de TNG y sin documentación. De estos, 206 motociclistas a 3 de camionetas y 2 automóviles. 6 conductores de motociclistas fueron trasladados a las unidades policiales por conducir en estado de TNG y fueron entregados a sus familiares. 1.342 fueron juntados por conducir sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.